La comunidad valenciana presenta la incidencia acumulada del COVID-19 más baja de España, con menos de 40 contagios por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la mascarilla dejará de ser obligatoria en espacios exteriores a partir del 26 de junio, la Generalitat acatará la medida y la adaptará a su normativa. Chimo Puig había reclamado el levantamiento de la obligatoriedad de portar mascarillas en playas y espacios naturales, pero se inclinaba por mantenerla en la calle como símbolo de que la pandemia del coronavirus no se ha terminado. Todo el mundo tiene ganas de quitarse la mascarilla, pero hay que ser coherente y no... Yo no me la voy a quitar. Si estoy en el campo, si estoy en la playa, pues como se ha hecho. Yo me voy con las niñas al campo, no hay nadie, pues te quitas la mascarilla. Pero de aquí a un mercadona o de aquí a comprar por las calles, pues no... Yo por ahora no me la voy a quitar. Bueno, considero que es un poco pronto quizás para tomar esa medida. Habría que esperar a ver cómo va evolucionando, ¿no? Sí, y por prevención, sí, hasta que no haya más gente inmunizada, la mantendré puesta. Yo creo que lo que hay que... lo que tiene que haber es un poco de sentido común. No digo que si te vas con niños y te vas a la playa estando en el agua te la pongas, lo veo muy bien que se quite, pero soy del parecer, creo, que deberíamos ser más conscientes de que esto no está curado, ni estamos todos curados, ni el COVID está quitado en medio. Desde el Gobierno Central, Avalos pide que la retirada de la mascarilla sea consensuada entre autonomías. En el sentimiento de todos está que, al menos en el espacio abierto, poder librarnos cuanto antes de esto, ¿verdad? Se está intentando que estas cuestiones se diriman de común acuerdo porque es necesario. El nuestro es un modelo descentralizado, complejo, pero tampoco no deja de ser España. A falta de que llegue el 26 de junio, la Generalitat esperará la letra pequeña de la nueva norma para ajustarla al ámbito de la Comunidad Valenciana.